¿Cuál animal es más poderoso? De un lado tenemos al tejón de la miel y del otro glotón o volverín, los dos pertenecientes a la familia Mustelidae. Estos animales tienen en común su valentía al momento de enfrentar bestias más grandes que él, como osos, leones, hienas, entre otros, están equipados con dentaduras tan fuertes que pueden aplastar el fémur de un alce. Físicamente, los Mustelidos son similares como su forma alargada, patas cortas, pelaje grueso, solitarios y nocturnos, son carnívoros equipados con dientes carnaciales, dientes que son exclusivos para cortar carne. Será un encuentro muy reñido entre estas dos pequeñas bestias, ya está suscrito al canal Cazador, de lo contrario esta es la oportunidad de hacerlo y activar la campanita de notificaciones. El tejón de la miel caza de manera individual, pero en ocasiones se le ha visto cazando en parejas, es un excavador impresionante capaz de cavar un túnel de 1 a 3 en menos de 10 minutos. Es conocido por su fuerza, ferocidad y coraje, ataca salvajemente si temor a nada, es tan convincente que logra repeler a grandes depredadores como leones, hienas y leopardos. Su piel es tan gruesa evitando que las picaduras de abejas y espinas de puerco espín le inflinjan daño, como si fuera poco es resistente a todo tipo de veneno de serpiente. Para el 2002 fue incluido en el libro de los Guinness Records como el animal más valiente del mundo. El glotón es un animal con apariencia similar de un pequeño oso, todo el tiempo está irritado, son fornidos y musculosos, al igual que el tejón tiene fama por su ferocidad, siendo capaz de matar presas muy superiores a él. Cuando se encuentra cara a cara con un depredador como el puma, lo enfrenta saliendo victorioso la mayoría de las veces. Son animales solitarios excepto en temporada de reproducción, todo el tiempo está activo, caza tanto en el día como en la noche. Su piel es tan gruesa que lo ha salvado de ataques de lobos, el glotón no solo es un animal terrestre, también escala y nada supremamente bien. Ya se hicieron una idea del poder de estos animales, veamos sus depredadores naturales, el tejón de la miel prácticamente no tiene enemigos naturales, dada su ferocidad, piel gruesa, poderosos colmillos y garras afiladas, solo algunos leopardos y pitones africanas han logrado depredarlo. El glotón por su parte y ubicación geográfica tiene como enemigo al poderoso lobo gris, no importa su fuerza, ferocidad y capacidad física, el lobo termina venciendo. Otros enemigos con los que tiene que lidiar son los osos negros americanos, osos pardos y algunos pumas. Se tiene un registro puntual de un glotón que intentó robarle la comida a un oso negro desencadenando una feroz pelea donde el glotón resultó muerto. ¿Qué cazan estos animales? El tejón de la miel es un arma de destrucción masiva, devora todo a su paso, su comida favorita es la miel de abeja sacando ventaja de su inmunidad al veneno. Se alimenta de las cobras y mambas negras más grandes, existe evidencia de un tejón que devoró una pitón de 3 metros, ni las tortugas que tienen un resistente caparazón se salvan. Con sus poderosas mandíbulas no tiene problema en triturarlo y sacar la tortuga de su interior. Otros de sus alimentos son las aves junto a los huevos, lagartos, roedores, liebres, en lugares donde conviven con humanos depreda sus ovejas y cabras, en la India desentierran cadáveres humanos para comerlos. Incluso durante la colonización se cree que cazaban y devoraban personas, el tejón de la miel no desperdicia nada, consume piel, plumas, huesos y por supuesto la carne. El glotón no se queda atrás, su forma de conseguir alimento es bastante peligrosa, estos animales siguen a otros depredadores como lobos, osos y linces para arrebatarles la comida, aunque no siempre sale bien, pero no solo roba comida, también puede cazar sin ningún problema, en su menú se encuentran ciervos adultos, ardillas, roedores, ovejas, cabras, incluso algunos portales afirman que puede cazar un bisonte. También matan a otros depredadores como el lince canadiense en Yukon, Canadá. La verdad es difícil decidir cuál es más poderoso. Continuemos con la adaptación y resistencia a las condiciones climáticas, el tejón de la miel se extiende por África subsahariana, desde el sur de Marruecos y Argelia hasta Sudáfrica, prácticamente todo el continente africano, fuera de Asia se encuentra en la península arábiga, Jordania, Palestina, el subcontinente indio en países como Pakistán e India. Se puede encontrar desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros, existen registro de tejones que viven a 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo anterior evidencia que el tejón soporta cualquier tipo de clima, desde muy caluroso hasta el frío extremo. El glotón vive en regiones árticas como Canadá, Alaska, Siberia, también se pueden encontrar en el lejano oriente ruso y los países bálticos, también se han visto en algunas partes de Estados Unidos como Arizona y Nuevo México. Podemos deducir que soporta las más bajas temperaturas y probablemente las temperaturas cálidas de algunos estados de USA. ¿Cuáles son las características físicas de nuestras estrellas? Empecemos con el tejón de la miel, su cuerpo es alargado, grueso y ancho en la espalda, tiene piel suelta alrededor del cuello, los ojos son pequeños, orejas diminutas, se cree que lo anterior son adaptaciones para evitar daños durante los combates, sus patas son cortas armadas con garras muy fuertes que pueden llegar a medir 4 centímetros, aptas para excavar y provocar graves heridas en sus enemigos. El tejón mide aproximadamente 85 centímetros de longitud y 30 centímetros de altura, un macho llega a pesar 14 kilogramos. El glotón es un animal alargado, casi a ras del suelo, sus patas son cortas equipadas con garras poderosas que le permiten escalar todo tipo de superficies, como acantilados rocosos, picos cubiertos de nieve y árboles. Lo más característico del glotón es su piel gruesa que lo protege del clima extremo y ataque de los depredadores. Es el segundo más grande de los mustélidos, el primero es su contrincante, el tejón de la miel, tiene una longitud entre 65 y 113 centímetros, altura al hombro de 26 centímetros. Llegando a pesar 20 kilogramos, la literatura rusa se refiere a glotones hasta de 32 kilogramos. Muchos historiadores se referían al glotón como un perro feroz y voraz que se alimenta de cadáveres. Entonces, quien merece el primer puesto, el tejón de la miel enfrenta diariamente peligrosos depredadores como leones, tigres, leopardos y hienas, soportan temperaturas extremas desde el frío hasta el calor infernal. Tiene características físicas que lo hacen inmune a los venenos de las más peligrosas serpientes, su piel es como un búnker que lo protege de mordidas y ataques de puercoespines, absolutamente de todo. El glotón vive en la zona ártica, soportando las más bajas temperaturas, el calor no es su fuerte, sus características físicas lo hacen un gran luchador, no enfrenta a las bestias del continente africano, pero si grandes lobos y osos, aunque la tasa de supervivencia es más baja en comparación con la del tejón de la miel. Comparando tamaños, el tejón es algo más grande que el glotón, pero no más pesado. Un encuentro de estas dos especies es casi imposible por su ubicación geográfica, tal vez en un zoológico, pero dado el caso el tejón vencería al glotón, pero les aseguro que no será nada fácil. Quiero por favor me dejen en los comentarios sus opiniones de su favorito teniendo en cuenta lo hablado en el video, antes de que se marchen suscríbanse al canal Cazador.